¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un videíto más. Espero que estén súper, pero súper bien. El día de hoy estoy un poquito nerviosa al hablar fuerte porque la bebé está durmiendo justo ahí. Pero bueno, estoy súper contenta, chicos, porque ya tenía varios días que quería grabarles este video. Y bueno, como ya vieron en el título, el día de hoy les tengo una súper sorpresa que vengo preparando desde hace bastante tiempo. Así que el día de hoy voy a estar haciendo una rifa internacional y estoy súper contenta porque es una rifa grande. Esta rifa está demasiado buena y ya estaba que ya quería compartirles esto a ustedes. Y había pensado hacerlo en mi Instagram, pero dije yo, no, no puede ser que yo deje afuera a mis chicas. Así que por esa razón estoy haciendo este video así un poquitito rápido porque quiero decirles que voy a estar haciendo esta rifa. Es una rifa súper grande. Entonces acá tengo una cantidad de maquillaje y productos para la piel que yo estoy segura que a ustedes les va a encantar. Y esta es una rifa grande, chicos. Toda esta bolsa está llena de productos de belleza. La mayoría son productos de maquillaje, por supuesto, y también he incluido productos para la piel, pero también he incluido productos para el cabello. Así que el día de hoy no se los voy a enseñar todo porque también quiero que sea como una rifa sorpresa. Lo único que les puedo decir es que he venido acumulando todos estos productos por ya un buen rato. Así que solamente voy a sacar algunos cuantos ahorita para que ustedes vean lo que viene en esta bolsa. Entonces viene esta plancha. Esta es una plancha chi que, bueno, ya les he hablado mucho de ello, pero es una plancha de cabello. Es así como tamaño para viaje y también, bueno, acá entre otras cosas vienen unos glitters, vienen unas esponjas, vienen, quiero ver, viene aquí productos para el maquillaje, bueno, primers, cosas así. Más glitters. ¿Qué más? Les he incluido también productos para la piel. Este es un, como una loción para el cuerpo. También les he incluido mis productos para la piel, mascarillas para el rostro y, bueno, entre muchas, muchas cosas más. Ok, mis chicos, ya me voy a tener que ir rapidito porque la bebé ya se despertó y, de hecho, la tengo aquí en mis brazos. Pero, bueno, les decía también que les incluí, por supuesto, mis productos orgánicos, mis productos para la piel. Va todo el kit. Y también les he incluido mascarillas para el rostro, entre otras cosas. Pero, bueno, ya no puedo seguir sacando nada porque tengo ocupado mi brazo. Pero, bueno, es una rifa que está buenísima. Hay paletas de maquillaje, bases de maquillaje, pestañas postizas, muchísimas cosas que yo estoy segura que les va a encantar. Ok, lo único que tienen que hacer, mis chicos, para participar en esta rifa es seguir mis dos canales, estar suscritos con la campanita activa, por supuesto. Y también, bueno, es opcional si ustedes me quieren seguir en redes sociales, pero me gustaría que me enviaran una captura de pantalla donde aparece que ya están suscritos a mis dos canales para, pues, confirmar que ya están suscritos, ¿no? Y, como les dije, esta rifa es internacional, así que todos los países participan. Yo le voy a dar dos semanas a partir del día que yo estare publicando este video, que no sé cuándo lo voy a publicar. Pero, bueno, el punto es que le voy a dar dos semanas a esta rifa, así que, por favor, participen. Ok, mis chicos, entonces eso sería todo por el video de ahora. Por favor, participen en esta rifa, es una rifa internacional. Vienen muchísimos productitos por acá, así que espero de verdad que les guste esta sorpresita que tenía preparada para ustedes. Les mando un beso enorme y no olviden ir a mi canal de blog si quieren ver un poquito más de lo que viene por acá. Les mando un beso y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao! 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 ¡Chao!